Soltan 200 de crías de tortugas en el mar. Así celebró el Centro Nacional de Pesquisa y Conservación de Tortugas Tamar sus 40 años. Nació en 1980 y actualmente cuenta con 26 bases en todo Brasil desde las que vigila 1.100 kilómetros de playas. Lo hacen para identificar los lugares de desove de las tortugas y garantizarles protección a las crías desde que están en los huevos hasta que corren a salvo al mar. Así lo explica Neca Marco Baldi, coordinadora de investigación y conservación de Protamar. Hoy estamos en 26 localidades, en las principales áreas de reproducción de 5 especies de tartarugas marinas, en importantes áreas de alimentación de estos animales, donde la captura accidental por la pesca es grande. En sus primeros 5 años, Tamar conseguía devolver al mar unas 100.000 crías de tortuga por año, hoy este número llega a 2 millones por año, lo que garantiza la repoblación y que las especies brasileñas puedan salir de las vistas de amenazas en un futuro. El proyecto Tamar protege cerca de 25.000 niños por año de las 5 especies de tartarugas que ocurren en Brasil. Este minucioso y exigente trabajo ha permitido, según estudios científicos, que 4 de las 5 especies de tortugas marinas que acuden al litoral brasileño hayan abandonado la lista de gravemente amenazadas a las 5 especies de tartarugas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!